El Motul se llevó a cabo la inauguración del Centro Integrador de Bienestar que promueve el Gobierno de la República, en la que se busca acercar a los beneficiarios de los diferentes programas sociales que llegan a nuestro municipio de sus alrededores. En el corte de listón estuvo presente la delegada regional del Gobierno Federal, Mariana Cruz Pol, el delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, y el presidente municipal, Roger Aguilar Arroyo. El presidente municipal de Motul, Roger Aguilar, mencionó que está muy agradecido con el presidente de la República por traer muchos programas a nuestro estado, y sobre todo a Motul, en donde ya son muchas las personas beneficiadas. También mencionó que con la apertura de este centro de ayuda, las familias ya no tendrán que viajar a otros lugares o hacer que den varias vueltas. Informo Preclipsetv, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital.